Buenos días. Bueno, la línea que tiene el Banco Nación es una línea propia. Es para la compra o cambio de vivienda única de ocupación permanente. Es hasta dos millones de pesos y es para viviendas que no superen el valor de los dos millones y medio de pesos. ¿Cuánto es el porcentaje que se le da a una persona X que viene a solicitar un crédito? ¿Se le da la totalidad del valor de la casa o, como en otros bancos, se le da un porcentaje? No, para compra hasta el 80%. Para recambio de vivienda hasta el 100% entre el precio de venta de la vivienda y la compra de la nueva. Hablando un poco del porcentaje que tiene que ver con la tasa de interés, ¿de cuánto estaríamos hablando? Es a 20 años de plazo, por los primeros 3 años es una tasa fija del 14%. Después es variable, pero no puede superar el índice de valor salarial. ¿Qué sería para hablar, quizás para la persona que está en su casa y está mirando esta nota y se interesa? Cuando hablamos de valor salarial y que no supere ese índice, ¿es el 30% del sueldo? Se computa el 30% del sueldo. Se pueden incorporar familiares, padres, hijos, hermanos, pero ese es el tope. ¿Y la vigencia de esta línea crediticia tiene un límite de tiempo o está abierta? No, por ahora está abierta. Y hablando un poquitito para ir cerrando este tema, algo importante, ¿cuáles son los requisitos que debe tener una persona a la hora de aspirar a poder pertenecer a esta línea? Esta está destinada a personas físicas, autónomos, relación de dependencia, contratados, jubilados que puedan acelerar un seguro. Esas son más o menos las condiciones. Nosotros estábamos haciendo un cálculo para un millón de pesos, porque las viviendas acá en Salto son de mucho valor. Se necesita un sueldo más o menos de 45 mil pesos. No cualquiera puede acceder entonces. Estamos hablando de un millón de pesos, por eso le digo. No, no, pensé que como quizás está la otra línea que es el Procrear y demás, que son otras cosas totalmente diferentes, los sueldos eran mucho menores para poder acceder a un crédito de crédito. No sé los valores tampoco de las viviendas, pero yo ya le sacamos sobre un millón de pesos. Claro. Habríamos 500 mil pesos, sería la mitad, 20 y pico mil pesos el sueldo. ¿Y para llegar a ese monto pueden unirse diferentes sueldos del grupo familiar? Después se les decía, después de padres, hermanos, hijos. Eso es importante porque... Claro, es difícil, justamente por eso lo hicieron. ¡No! ¡Suscríbete!